Buenos días, con su permiso, señor presidente, con su permiso, secretario, compañeros. Una de las encomiendas que nos pidió el señor presidente al darnos la confianza de estar al frente del Servicio Médico del Issste fue eficientar los servicios y dar efectividad en la atención a los derechohabientes. Hoy por hoy estamos felices porque estamos presentando de alguna manera parte de la responsabilidad de dar esa eficiencia. Estamos presentando el nuevo hospital general que se encuentra en el sureste de la Ciudad de México, es una de las zonas más pobladas. Si me permiten el video, creo que puede dar orientación rápida en un minuto. Nuestro gobierno está comprometido y cumple. Por eso hoy el gobierno federal entrega al pueblo de México, cuando más lo necesitamos, el hospital del Issste más moderno de Latinoamérica, con una inversión superior a los 2.300 millones de pesos. El Hospital General del Sur, que cuenta con 35.000 metros cuadrados de construcción, con 35 especialidades médicas, 250 camas sensables y 150 no sensables, 35 consultorios y 8 quirófanos. Una obra al servicio del pueblo de México, que beneficiará a más de un millón de derechohabientes del Issste y habitantes de la zona de Flau. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, cumpliendo la misión de mejorar la vida del pueblo de México. Como ven ustedes, va a ser un hospital que contará con 400 camas, de esas 400, 250 serán camas sensables, 150 no sensables. Contará con una sala de hemodiálisis. Hoy por hoy estamos convencidos que no hay mejor alternativa que la prevención. Sabemos nosotros que la insuficiencia renal en nuestro país, y bueno, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, es una situación, es un reto a vencer. El tema de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el sobrepeso en nuestro país, ha generado que cada vez, lamentablemente, existan pacientes con esta enfermedad. Lo que tenemos que hacer, una vez que el paciente está con una patología de esa naturaleza, es darle una atención lo más digna posible. Tenemos esta sala con 50 espacios que, de alguna manera, permiten que el paciente esté con una calidez y una calidad de atención extraordinaria, que no se den turnos a 10 horas de la madrugada, donde parte del problema que tiene el paciente todavía estresarlo más con los tiempos. Tiene 42 consultorios, 8 quirófanos, va a contar con 32 especialidades que van a atender más de 156 mil consultas por año, 8 quirófanos, con la proyección de atender más de 7 mil cirugías por año. Cuatro quirófanos de estos serán para cirugía general, uno de cirugía ambulatoria, uno de urgencias, una sala de hemodinamia, este es también un parteaguas, una de las principales causas también de enfermedad de los mexicanos, las mexicanas son las enfermedades cardíacas y la enfermedad vascular cerebral. En muchas ocasiones se tiene que derivar al paciente a centros o a hospitales que tengan estos servicios, o en muchas ocasiones se tiene que contratar un tercero. En este hospital, aunque es un hospital general, va a contar con este servicio que va a dar pronta atención, porque estas entidades son de escasos minutos para poderle dar una buena… para evitar que el paciente tenga una morbilidad o inclusive pueda fallecer. Por demás, los servicios auxiliares, como ustedes ven ahí, más de un millón 289 mil procedimientos, que incluyen laboratorio, rayos X, tomografía y quimioterapia. Tenemos una sala muy digna de aplicación de quimioterapia para los pacientes con cáncer. La población beneficiada es de más de un millón 400 mil derechohabientes. La fase inicial, debido al paréntesis que tenemos de la pandemia, es aperturar el hospital el día 19 de diciembre, próximo sábado, con 120 camas destinadas ahorita a pacientes con COVID. La siguiente, la intención es invitarlos a inscribirse a todos los interesados, médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores de la salud, para que se puedan incorporar a esta convocatoria. No sólo la abrimos en un inicio, dándole la preferencia a los trabajadores del Issste, ya tenemos buen reclutamiento, me da la siguiente, y el personal, el objetivo es tener mil 481 personas que estén laborando en este hospital. Ahí ven la cantidad de personal, entre médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos y personal administrativo. Tenemos una buena cantidad de personas que se han inscrito, me da la siguiente. Y bueno, la convocatoria está en las redes sociales y en la página oficial de nuestro instituto, y ahí están los teléfonos. Les agradecemos y que tengan un muy buen día.